Hola gente linda, ¿cómo están? Bienvenidos a mi primer video tutorial para el canal. Mi nombre es Oscar Emanuel Rebeco y con la pregunta del millón. ¿Podemos confiar absolutamente en los parámetros de seguridad que nos está ofreciendo WhatsApp? ¿Qué pasa cuando ponemos un pin de seguridad, un patrón o nuestra huella digital desde el mismo WhatsApp? ¿Es 100% seguro? Pues déjenme decirles que no, no es seguro. En este video tutorial vamos a aprender cómo ingresar al WhatsApp cuando hemos perdido por ejemplo la contraseña o nos olvidamos el patrón, ¿sí? O queremos cambiar la huella digital y no, no, la verdad que se puede. Se puede, se puede, se puede. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primeramente voy a mostrarles que yo tengo un WhatsApp totalmente asegurado con pin de seguridad, ¿sí? Y vamos a ir allá. Como pueden observar en la pantalla, mi WhatsApp está asegurado con un pin de seguridad. Y lo está pidiendo ahora que ingrese. Bien, ¿cómo vamos a hacer para poder ingresar al WhatsApp sin tener el pin de seguridad, sin el patrón, sin la huella digital? Sí se puede. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a cerrar esto, vamos a salir de aquí. Y nos vamos a ir al gestor de archivos o al administrador de archivos de nuestro equipo. Aquí. Aquí vamos a buscar en nuestro almacenamiento interno o tarjeta de memoria, vamos a buscar un archivo que deseamos enviar. Una foto, un video, un audio. Y... Vamos a buscar. Yo voy a enviar un video a Manía. Voy a enviarle este video. Y como no puedo reproducirlo por el tema del copyright en YouTube, pero es un video en MP4, ¿sí? Lo vamos a enviar y lo vamos a compartir. Vamos a ver más. Añadir marcador. Compartir. Aquí nos va a dar los diferentes modos para compartir este archivo y le vamos a dar a compartir vía WhatsApp. WhatsApp, WhatsApp, YouTube, gestor de archivos más. WhatsApp, WhatsApp, sección de noticias, sección de noticias. Acá tenemos todos los archivos, el modo que tenemos para compartir. WhatsApp, YouTube, gestor de archivos más. Gestor de archivos más. Set al profile video, sección de noticias. Dependiendo los... Facebook, entre otras cosas por Messenger. Y todo lo que tenemos para compartir dependiendo de las aplicaciones que tengamos. Ya sea que tengamos Telegram, Instagram, entre otras. Yo le voy a dar a compartir vía WhatsApp. Y mágicamente aquí se nos abre el WhatsApp. Por más que tiene contraseña, podemos verificar que no nos la pidió. Y yo le voy a enviar este video a mi amiga Erika. A la cual le mando un saludo. Le vamos a dar a enviar. Y le vamos a dar a enviar. Bien. Aquí ya vemos que le dimos enviar. El video se está enviando. Y vamos a retroceder un paso sin cerrar el WhatsApp. Y podremos verificar. Tenemos el WhatsApp ya abierto. Sin la necesidad de ingresar una contraseña. Ni el parámetro. Ni... Perdón. Ni el patrón. Ni una huella digital. ¿Sí? Este tutorial es por si se olvidaron en algún momento el patrón de seguridad, la contraseña, o quieren cambiar la huella y su teléfono no se las toma. O quieren deshabilitarla porque se les rompió la huella digital. Esto no es para que le den un mal uso. Yo no soy responsable del uso que le den a este video tutorial. Esto es solamente para aprender y tener un poco más de conocimiento. Ya que mucha gente tal vez sepa esto y mucha gente tal vez no lo sepa. Yo lo que quiero hacer es traer un poco más de conocimiento para todos en este canal. Mi nombre es Oscar Emanuel Rebeco. Suscríbanse a este canal. Estaré subiendo más videos de diferentes aplicaciones y como... Bueno. Hay muchas sorpresas. Vamos a dejarlo ahí. Hay mucha sorpresa para todos. Así que bueno. Nuevas aplicaciones. Increíbles funciones que se pueden hacer con el teléfono. Increíbles cosas. Así que bueno. Desde aquí les mando un abrazo a todos. Chau chau y nos vemos en la próxima.